Bueno Marquitos, metimos una semi más Te salió un partido rapidísimo La primera del año, que es una más ¿Cómo? La primera del año, no lo puedo creer, te juro Aparte Eduardo es un jugadorazo No pensé que le iba a ganar Bueno, estás... Ahora me decís, rompés una mufa entonces Sí, tres, cuatro partidos Que eso pareo Bueno, contame cómo fue para que le ganes así 6-1, 6-4, sorpresa un poco también resultaba Sí, sí, sorpresivo La verdad que él entró Medio frío, me parece muy irregular Errando y yo muy parejito La verdad Muy parejito, me entraban todas Hoy me entraba, hasta el saque entró Fueron esos 6 saques que tuviste ventaja Ojo Capaz que ese Entraba en calor que hice antes No, pobre Eduardo Muy buen jugador, la verdad Me sorprendió El resultado me sorprendió a mí también Bueno, decís Y pude mantenerlo, eso Primera semi del año Ya está, ¿estás conforme por haber roto esa mufa? O ahora tenés que seguir? No, obvio No miré ni el cuadro Porque pensé que no pasaba Pero... Ya estabas cancelado Claro Pero me parece que ya son todos buenos a esta altura Los últimos cuatro son siempre buenos jugadores Pero nada, estoy chocho de haber metido una semi Por fin Vas a mantenerme en la misma ropa Vas a venir a jugar con la misma ropa A ver si se mantiene en la cámara Mirá, hoy pensaba No soy muy cabrera Con esta remera Perdí anteayer con Juan acá Así que... Si era por cámara No la tenía que haber traído Y sin embargo... Bueno, rompemos las cámaras No hace falta No hace falta otra cámara Está bien Bueno, ¿a qué le dedicas el triunfo de hoy? Y la derrotura de tanta mufa? A mi amada mujer, Adriana, que es una divina Este... Sí, a ella, sin duda Bueno Me aguanta y me deja venir a jugar tranquilo Impresionante Sí Bueno, Marquito, felicitaciones y gracias Gracias, Felipe, muchas gracias